¿Qué tal compañeras? Buenos días, hemos llegado hasta el distrito de Comas, exactamente en la calle Los Cigos, en la urbanización El Paraíso, pues aquí una persona fue asesinada de tres balazos y es el conductor de esta mototaxi de la empresa de transportes Los Chasquis. Lo que podemos observar en este vehículo es dos impactos de bala en el parabrisas. Según lo que nos han indicado, al parecer la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, sabemos que es de nacionalidad venezolana, fue citada en este lugar, una calle bastante oscura, como ustedes ven, no hay nada de iluminación. La policía está analizando este vehículo para poder hallar algunas cosas que quizás puedan dar con el paradero de él o los asesinos. Como ustedes ven, este vehículo ya les había mostrado que tiene dos impactos de bala, sin embargo, la policía nos ha informado que han encontrado tres casquillos de bala. No sabemos exactamente si él habría recibido la llamada de sus asesinos para citarse en este punto. Él trabajaba, aparentemente, como conductor, como mototaxista de esta empresa de transportes. Estamos viendo que es una mototaxi de color roja y de color azul. No tenemos la identidad hasta el momento, los vecinos han indicado, no conocen a esta persona. Sin embargo, la policía está tratando de averiguar la identidad de este ciudadano venezolano. Esa es la única información que tenemos hasta el momento. También la policía está manejando este caso como un presunto ajuste de cuentas. Los vecinos también nos han confirmado la información que ya nos ha dado la policía de los tres disparos. Los vecinos han escuchado tres estruendos y al salir de sus viviendas es que hallaron este vehículo y dentro de ella se encontraba la víctima con tres disparos. A este lugar, por supuesto, han llegado los policías para poder analizar y también cercaron esta zona. No sabemos exactamente si han hallado también el celular de la víctima de nacionalidad venezolana. Esta es la información que tenemos desde la calle Los Cigos en la urbanización El Paraíso en Comas. Regresamos a estudios. Regresamos. Regresamos. Regresamos.